El cadáver baleado de un hombre joven fue localizado tirado a un costado de la cartera Uruapan, El Sabino, a la altura de la desviación de Mata de Plátano, a donde se trasladó el personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones competentes. Sobre el asunto se conoció en la labor periodística que el acontecimiento fue el pasado domingo. Unos automovilistas fueron los que hallaron al auroxizo y entonces solicitaron la ayuda de la policía. Los guardianes del orden acudieron y al confirmar el llamado de auxilio, acordonaron el perímetro. Voces allegadas al tema dijeron a esta redacción que el finado tenía heridas de proyectil de arma de fuego. Además, la víctima tenía las manos amarradas hacia la espalda con un lazo de plástico. También estaba atada de los pies. El finado permanece en calidad de desconocido, persona que vestía una playera de color azul marino, un pantalón de mezclilla de color azul y estaba descalzo. El cadáver fue su de una ambulancia de uso forense para ser trasladado a la morgue de las instalaciones de la Fiscalía Regional de Uruapan para la práctica de la necropsia de rigor. Mandos policíacos dijeron a este medio que se presume que el tema está relacionado con los ajustes de cuentas entre grupos delictivos, pero se recalcó que ya serán las indagatorias de los expertos de la Fiscalía a las que esclarezcan el acontecimiento.